Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar las bases de las latas para hacer unos bonitos posavasos. Las bases o las tapas de las latas las podemos obtener utilizando algún tipo de abre latas eléctrico o también algunos de los que hay que separan la soldadura de la lata. Una vez que tengamos las tapas de las latas tenemos que asegurarnos que no hay ningún filo cortante. Para ello vamos a lijar con lija especial para metal los bordes de las latas. Pasamos la lija y vamos comprobando mirando que no haya ningún resalte ni ningún filo que pueda cortar. Lo primero será aplicar una imprimación para metal de American Deco Art sobre la lata. Con la pintura Mate Metallic de American Deco Art en color azul zafiro vamos a pintar la lata una vez que se haya secado la imprimación. Ya se ha secado la pintura metalizada y ahora vamos a medir el tamaño de la circunferencia sobre esta foto que es la que voy a elegir para hacer el posavasos. Vamos a marcar con un lápiz el tamaño de la circunferencia para recortarla. No olvides suscribirte a mi nuevo canal y marcar la campanita para no perderte ninguna novedad. Tienes el enlace en la tarjeta de la esquina. Para pegar la foto a la base de lata vamos a utilizar el pegamento para decoupage mate de American Deco Art. Lo aplicamos sobre la lata y lo extendemos muy bien. Y después ponemos la foto encima y le ponemos algún peso para que se quede bien sujeto y se seque bien pegado a la lata. Después lo vamos a dejar secar durante un día entero. Para encasular la foto vamos a utilizar resina epóxica de la marca Resin Pro. Mezclando el componente A con el componente B en la proporción que ahora mismo os voy a contar vamos a obtener una resina que al endurecerse va a formar una especie de cristal encima de la fotografía. Estas son las proporciones que vamos a utilizar de cada uno de los componentes. 12 gramos y medio del componente A por 7 gramos y medio del componente B porque es una superficie muy pequeña la que vamos a cubrir. En un peso vamos a pesar del componente A 12 gramos y medio y 7 gramos y medio del componente B. Ahora vamos a mezclar los dos componentes, el A con el B y los vamos a batir muy despacito con un palito de madera. Vamos a batirlo durante 3 minutos. Ya tenemos batido la mezcla, la hemos batido durante 3 minutos y ahora la vamos a echar sobre la foto. La movemos y la repartimos bien para que llegue a todos los rincones y quede bien repartida. Esta mezcla es autonivelante con lo que tendremos que dejarlo en un sitio plano para que se seque y no vaya a quedar más alta por un lado que por otro. Una vez repartida bien la resina por toda la foto tendremos que dejarla secar hasta el día siguiente. Es aconsejable ponerle una tapa, una caja de cartón o algo por encima para que no caiga ninguna motita de polvo que nos pueda estropear el trabajo. Para sacar las posibles burbujas de aire que pueda haber en la resina pasamos un mechero por encima y de esta manera la eliminamos. Y ya solo nos queda dejar secar la resina en un sitio plano durante 24 horas. Y transcurrido el tiempo de secado ya tenemos un posavaso cristalizado de resina hecho con una tapa de una lata reciclada. ¿Qué os parece el trabajo de hoy? Seguro que se os ocurren un montón de cosas que hacer con las tapas de las latas. A mí se me ocurrió esta idea viendo un vídeo en el canal de mi amiga Maribel de Cosas Maribel donde reciclaba también tapas de las latas. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides suscribirte a mi nuevo canal Mariby González Manualidades y marcar la campanita para no perderte ningún vídeo. Si comparte el vídeo en tus redes sociales me ayudas muchísimo a que yo pueda seguir creando contenido para todos vosotros. Y nada más, ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.